La línea telefónica Adolfo Pons de La Garza, nuestro colaborador en la página de Zona Franca y también comentarista aquí en Revista de la Una todos los viernes. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender este segmento y el programa. Muy bien, espero que todos también así lo estén. No, tú estás muy contento porque vino Miguel Ángel Chico, que es tu cuate, ¿no? Perdóname, escuché perdóname. Que estás muy contento porque entrevistamos al senador Miguel Ángel Chico, que es tu amigo, te digo. Sí, yo. No lo vas a negar, ¿no? Muy buenas relaciones, es buen amigo, la verdad. Muy bien. Oye, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? No. ¿Cómo estás viendo a Carlos Medina? ¿Lo ves en sus últimos días como síndico del Ayuntamiento de León o no? ¿O le vale? Fíjate que yo creo que en ese aspecto le vale, pero es una punta que yo quisiera llevarla de lo grande a lo particular, ¿no? El Inegi acaba de publicar una encuesta sobre datos del 2015, la acaba de publicar antier, donde es en relación al impacto gubernamental y viene un capítulo especialmente llamado de la corrupción. Y curiosamente en el estado de Guanajuato... ¿Está segmentada por estados? Está por estados, sí. Para que nuestro público lo sepa, en la página del Inegi se puede acceder. Sí, claro, en la página del Inegi. Sí, es la encuesta nacional sobre el impacto gubernamental. Impacto gubernamental. Documento recién salido del horno, digamos. Está recién salidita y lo curioso es que en Guanajuato la segunda gran preocupación que tienen los ciudadanos es que a la corrupción dejó de ser el desempleo. En primer lugar sigue siendo la inseguridad. Esa ahí está, ¿no? Y no la van a desbancar pronto. Pero pasa la corrupción a una segunda preocupación y el desempleo cae notoriamente. Por una parte son buenas noticias, pero por la otra son terribles noticias en hablar de la corrupción. Acuérdate que la corrupción dentro de una de sus cosas o facetas en la que se presenta, pues está el uso de bienes y el uso de recursos públicos para el beneficio. Y aquí es donde yo veo hasta donde Carlos Medina está cayendo en corrupción, en actos de corrupción. Porque él se puede decir, oye, pero es que yo pagué la ida a Saltillo con mis recursos. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero también es verdad que dejaste de presentarte a un trabajo en el cual se te paga y debe gastar un sueldo. Y además de que se le paga fue electo por los ciudadanos, es una responsabilidad más grave. Y uno es igual un trabajo donde se te contrata y se te puede correr, que un trabajo que es un cargo de representación. Donde tú pediste estar ahí porque tú ibas a aportar un beneficio. La gente confió en lo que significaba Carlos Medina con todo ese bagaje que trae de experiencia y con todo ese bagaje que representaba políticamente el nombre y el apellido. Y la gente confió en él como parte de un equipo de gobierno que nos estamos dando cuenta que por sí mismo es lento. Y el hecho de que tú dejes de asistir a una comisión de adquisiciones, que es la que presides, curiosamente. Pues es que ahí ya nadie le hace caso, por eso no le compran lo que vende, no le compran el testigo social, le discuten todo. Digo, no se trata así a un santón como Medina. Es como si invitaras a Juan Gabriel y lo le chiflaras todo el tiempo. Entonces estás alentando aún más un gobierno lento, lo estás entorpeciendo. No nada más es el hecho de que oye, pues nada más fue a una comisión. No, sino es el resultado de no ir dentro de un pequeño engrane, dentro de un gran engranaje. Bueno, incluso Fito el lunes se tuvo que declarar, bueno, posponer la adquisición de unos kits para los policías de León que contienen los elementos con los cuales resguardar una escena de delito que los van a requerir a partir del 1 de junio que entre en vigor la nueva reforma penal acusatoria, para la cadena de custodia famosa, como se llama. Bueno, no se han podido adquirir, ya estamos casi a 1 de junio, creo que hoy se resuelve eso, pero entre otros fue por la ausencia de Medina. Pues sí, es que volvemos a lo mismo. La manifestación del fenómeno de la corrupción está afectando seriamente también a las presidencias municipales. Y este tipo de actos... Ahora, hay que ver en qué andaba Medina o qué andaba haciendo allá en Coahuila, donde fue exhibido por un periódico local. Lo que fue hacer básicamente fue promover a una empresa particular. Una solución de seguridad que no es la mejor o la más eficaz, sino es la que a él le paga una comisión. No puedes hablar mal si eres vendedor de quien te paga una comisión. Ahí también hay otro rasgo de deshonestidad, ¿no? Me queda claro. Entonces, él lleva un interés exprofeso. Y él fue, habló, no sabemos si la empresa le pagó, si para que fuera, le pagó los viáticos, no sabemos si Carlos Medina los pagó por su propia bolsa. Digo, sería peor todavía encontrarnos al rato con que el municipio le pagó la gasolina y le pagó los viáticos para ir en una comisión X de promoción del municipio de León. No, no creo que eso pase. Sería un gran descuido, pero ni siquiera es lo relevante. No, pero fue a promover una empresa y ahí es donde estás dejando de tus labores, estás dejando de tus responsabilidades, estás perjudicando al municipio a costas de tu actuación para ir a promover una empresa. Si Carlos Medina no está enfocado, está en otra película, nada que ver con aquel Carlos Medina que propició la primera transición política en León en el año 1988, nada que ver con aquel Carlos Medina que fue la solución a una crisis política en el 91, ni siquiera con el diputado federal y senador de la República. No, está irreconocible, Carlos, en ese aspecto, tiene razón. Y ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a tolerarse el que Carlos siga perjudicando y siga siendo obstáculo a salvar para un buen logro de la administración municipal? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde lo van a tolerar? Rápidamente, Fito, te pregunto, dejemos atrás de Carlos Medina, creo que ya no vale la pena analizar mucho, está más que claro que el señor está cometiendo graves errores, tanto para la trayectoria que tiene como para la función que le fue confiada por el pueblo de León. Pero bueno, la reforma penal que ayer se fue aprobada en el Congreso, ¿cuál es tu punto de vista? Híjole, y la comentamos precisamente la semana pasada. Ya se aprobó, ya es un hecho, votó en contra del PRD y Morena, hubo un ligerísimo debate, pero ya está a punto de entrar en vigor. Unas exposiciones ahí un poquito de muy bajo nivel de parte de Morena y todo, pero bueno, al final de cuentas sus votos fueron en contra, los del PRD fueron en el mismo talante, eso está bien, ahora hay que ver y la semana pasada lo puntualizamos, ¿cómo va a ayudar con el nuevo sistema penal acusatorio? Con la nueva visión que tiene a largo plazo con las reformas penales que está proponiendo el gobierno federal, ¿esta nueva reforma va a ayudar? ¿Es contraria? ¿Qué representa? Esas son las grandes preguntas, ¿qué representa? ¿Es fascistoide como la están acusando? ¿Va en contra de la esencia liberal guanajuatense? También así lo acusaron en tribuna, entonces tenemos que ver qué es lo que se pretendió hacer con eso y qué es lo que va a representar el poner en práctica este nuevo sistema penal o una nueva reforma que se aprobó. La otra, ¿vamos a tener capacidad de reacción? Porque por ley es bien fácil decir que todos aquellos que se roben una manzana se van a ir a la cárcel y que los que reincidan también van a estar en la cárcel. Pero encuentra los deténlos, ten la factura de la manzana y demandalos ante un juez. Pero la pregunta está, oye, ¿tenemos capacidad para agarrar a todos los que se roban manzana? ¿Qué es lo que ha puesto en crisis al actual modelo, la actuación de la policía? Claro, y la otra, que actúe la policía como debe de ser, porque pues... Porque bueno, a muchos no los atrapan, pero a los que atrapan no les prueban los delitos, no hay un proceso científico y técnico de construcción de la evidencia y eso no está siendo atacado, por lo que se ve, no se ven más cursos de capacitación, no se ve elevación de sueldos para mejores policías, solamente cambiarle unas cuantas líneas a los códigos, cosa que no cuesta ningún trabajo. Y ahora vemos que es muy fácil acusar a los jueces, es decir, nosotros los agarramos pero los jueces los sueltan, entonces los malos de la película pasan a ser los jueces. No, pero los jueces a su vez dijeron es por la ley y ahí fue el caminito que se siguió, como la ley no había quien la defendiera, pues el hilo tronó por lo más delgado, ¿no? Así es, correcto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué depara o de que se va a poner interesante el asunto, pero cuando se ponga, cuando lo van a publicar no lo hace, cuando va a entrar en ejecución tampoco lo sé, pero de que se va a poner interesante hay que estar al pendiente. Muy bien, gracias Fito, vamos a consultar esta encuesta, repíteme el nombre. Dice la encuesta nacional de percepción gubernamental. Percepción gubernamental en el INEGI y ver los datos correspondientes a Guanajuato. En el INEGI resultados 2015, recién se acaban de publicar y trae datos muy, muy interesantes y trae, ya seguiremos desmenuzándola porque hay aspectos inclusive a nivel municipal en León, que eso ya los comentaríamos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias como siempre y buen fin de semana para ti. Igualmente. Adolfo Ponce de la Garza también lo puede usted leer en la página de Zona Franca. Su artículo se publica los viernes. Una pausa.